De enero a julio tenemos 47 casos de robo de computadora específicamente porque esto entra en el rubro de autopartes, pero ya lo hemos separado porque es un delito que nos está preocupando, porque van exclusivamente por la computadora del vehículo. Las marcas de vehículos que más se están robando, el 80% lo tienen los vehículos marca Aveo seguidos del Chevy y otros más. Durante este lapso hemos logrado detener a seis personas por este robo. Te quiero comentar que tuvimos detenidos aquí en la Secretaría a dos personas y nadie se presentó a denunciarlos. ¿Qué estamos haciendo? El presidente me ha instruido a hacer labores de inteligencia. ¿Qué es esto? Vamos a checar horarios. Te quiero decir que los horarios están variando. Puede ser en la madrugada o inclusive en las tardes ya están quitando las computadoras. Como hemos metido más operativos durante la madrugada en diversas colonias, están cambiando la modalidad en la tarde. Tardan dos o tres minutos cortando los cables de la computadora y llevándoselo. Los días que más tenemos la incidencia son los días martes y sábados. Pero también nos hemos preguntado dónde las llevan a vender. Porque para existir una oferta debe haber una demanda. Entonces, estos tipos deben de llevarlas a algún lugar a venderlas. Estamos pensando y hemos hecho algún análisis ya de inteligencia. Al parecer se la están llevando a la Ciudad de México a vender. Todavía no tenemos nada en concreto, pero sí seguimos trabajando contra este delito que a simple vista no se ve. El ciudadano se da cuenta cuando quiere encender su vehículo, que ya no enciende. Primeramente, tienen que ir a presentar su denuncia a la Procuraduría por el delito de robo de autopartes. Hecho su denuncia, se les llama para que los identifiquen. Mucha gente ya tiene cámaras en su domicilio y sí se puede ver la persona que cometió el robo. Entonces, nos ayuda mucho. Ya hemos tenido casos así, que aunque no ha denunciado esta parte, hay una carpeta abierta y son los mismos. Y sí se puede judicializar. Sí, inclusive ponemos a su disposición el área jurídica de aquí. Ustedes al hacer una denuncia a través del C4, de nuestro número telefónico 771-711-0707, se crea un número de folio. Esto le sirve al Ministerio Público para saber que se hizo la denuncia y también al denunciante que queda el antecedente de que se cometió ese ilícito. Nosotros los podemos dar acompañamiento a la Procuraduría para que lo que nos interesa es que quede un antecedente en una carpeta de investigación para que los próximos que caigan y puedan ser identificados, pues, se vayan a la cárcel. Estamos a sus órdenes aquí en la Secretaría de Seguridad Pública. La denuncia es muy importante, la corresponsabilidad y ponemos a su disposición todas las herramientas que tenemos aquí. Tengan confianza en nosotros. Acérquense, acérquense a denunciar, pero también a dar propuestas.